¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Soy más! Quiero recordarles algo En nombre de la alcaldesa Costanza Ramírez Acevedo Mi nombre es Caricatún y represento a la productora Clack Films, donde realizamos comerciales, videos institucionales. Hola, esto es Noticiero Clack TV, donde podrás obtener la información de Uitama y Boyacá. A continuación nuestros titulares. Paipa, ciudad turística del departamento, población aproximada 30 mil habitantes. El banco no me quiso prestar dinero, ¿y ahora cómo hago? Fuera de todo, no puedo contratar con el Estado y con las empresas grandes, porque siempre piden el registro mercantil, y yo no lo tengo. Hola, represento a Maifo y Salud Limitada, Centro de Reconocimiento de Conductores. Ferretería El Pintor Limitada, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 760-3297. Así que estos son los documentos necesarios para realizar mi matrícula. Hola amigos, somos Tomás y Lina, enviados especiales de la Cámara de Comercio y de la Alcaldía de Uitama, y los invitamos a que aportemos a la economía del municipio. ...documento de identidad, recibo del último pago de cualquier servicio público del lugar donde funciona el negocio, copia del RUT o registro único tributario. Si usted no lo tiene, se hará el trámite de solicitud para que posteriormente... 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 ... 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 Fundación Global Arte, Ciencia y Tecnología es una entidad sin ánimo de lucro que brinda oportunidades de participación a niños, niñas, jóvenes, colombianos en actividades de arte, ciencia y tecnología. ...de muchos estudiantes de los colegios de todo el país. Esta preparación duró algunos meses donde la condición de los robots de todos los equipos fue excelente. Este encuentro que ha sido el más apasionante para todos los equipos, padres de familia, árbitros, jueces y sobre todo para la Fundación Global que con orgullo demostró la estructura y el objetivo que se intentaba lograr en el evento VEX Robotics Competition 2010. Nosotros venimos practicando como desde hace un año, vamos a ganar. Venimos con muchas expectativas, vamos a ir a Estados Unidos y vamos a ganar. Nos parece una experiencia súper divertida, en estos momentos pues estamos renaciosos porque ya la competencia. ¡Suscríbete al canal!